Tenemos que continuar con más, tenemos entrevistas en esta primera edición informativa. Y nosotros, por supuesto, vamos a saludar en esta mañana al senador Félix Aspi, que está con nosotros para hablar acerca de la convocatoria que ha realizado el señor David Choquehuanca para una reunión durante esta jornada. Senador, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Milton, el gusto es mío saludar también a usted y a su teleaudiencia a VIA y a las producciones. Senador, muchísimas gracias. Arrancamos de inmediato. ¿Cómo ha visto usted la convocatoria que ha realizado la pasada semana el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, recién para hoy? Sí, primero, lamentar mucho que se haya tardado una semana después del discurso que él hizo en el día del Estado. Lo plurinacional, pues debería de ser al día siguiente mismo o en la noche mismo, porque cuando un político actúa con responsabilidad ante su pueblo, rápido tiene que trabajar, puesto que nosotros desde la Cámara de Senadores hemos hecho todo lo posible o hasta imposible para que esta selección, la ley de selección de candidatos al órgano judicial lo habíamos hecho, pero hasta el último hemos tenido que seguir insistiendo. Inclusive se nos obligó a descansar el fin de año con un comunicado el compañero vicepresidente y el anterior lunes se comprometió a convocar, pero mira como que tardó una semana, pero a veces en la tardanza está el peligro y vemos que hay bloqueos en las carreteras con pretextos de querer obligar a una elección judicial que tampoco va por ahí, sino que este es netamente técnico, legislativo y jurídico. Y por lo tanto, aunque tarde, hoy esperemos que ya se sienten en mesa, se vaya a allanar porque tenemos nosotros una ley 144 presentada a través de Cámara de Senadores, puesto en consulta por Cámara de Diputados y las consultas respondidas por el Tribunal Constitucional en su momento legal, correcto, y hay algunas observaciones, eso ya deberíamos de haber subsanado en este tiempo que ha transcurrido desde que respondió el Tribunal Constitucional y esperemos que se sienten y se subsanen esas observaciones del Tribunal Constitucional a la ley 144. Senador Azpi, la convocatoria es para hoy a las 15 horas en la vicepresidencia, sin embargo, hay algunos colegas suyos que no le tienen mucha fe a esta convocatoria, tomando en cuenta que uno decía que ha sido muy tardía, se ha tardado mucho para poderla convocar, tomando en cuenta que estamos en el octavo día de bloqueo ya en nuestro país, y hay quienes también han pedido la presencia de observadores que vayan a garantizar algún acuerdo o que se pueda tener buena voluntad para, por supuesto, llegar a acuerdos. ¿Usted coincide con ellos? Para un político realmente el tiempo es oro, como se dice, pero tampoco nunca es tarde. Seguramente hoy día al reunirse a las 15 horas, rayarán, como vulgarmente se dice la cancha, va a tener observadores o no va a tener observadores, será por tiempo y materia hasta concluir todo el tratamiento de la ley 144 o, de repente, otras propuestas. Lo que necesitamos es una normativa que Asamblea Legislativa evacúe al órgano ejecutivo para poder garantizar la selección de candidatos para altas autoridades del órgano judicial. Y, por lo tanto, yo no soy pesimista, siempre soy optimista, por eso soy un político revolucionario, y en la revolución el que es pesimista pues va a la derrota, ¿no? Ahora, hablando de la ley 144, senador, a la que usted hacía referencia, que ha sido aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, ¿cuál es el procedimiento? Porque desde diputados se había manifestado que nuevamente el Senado debería tratar esta ley, pero hay quienes hablan de que existe un procedimiento. ¿Qué es lo que debería pasar con la ley 144? Sí, yo ya había manifestado anterior semana, solamente voy a corroborar, pero no con las palabras lo que yo dije. Nosotros aprobamos un proyecto de ley en Senado con más de dos tercios de votos y, como corresponde, nosotros enviamos a la Cámara de Diputados donde ellos tendrían que haber sido la Cámara Revisora y poder sancionar la ley. Sí, pero ha habido claras intenciones de obstaculizar. El presidente de Comisión de Constitución de ese tiempo, ahora que es la misma persona, se le ocurre consultar al Tribunal Supremo de Justicia, que nada tiene que ver. Si tendría que consultar directamente hubiese hecho al Tribunal Constitucional Polinacional. Pero de todas maneras, como se dice, consultan a Pilatos a Herodes y, por lo tanto, las cosas han ido transcurriendo de esa manera y ellos han sido los consultantes y el consultado le dice hay observaciones de esta naturaleza y los retornan a ellos y este señor que preside ahora en la Comisión de Constitución, no sé con qué atribuciones él envía a Cámara de Senadores, porque a él lo ha evacuado una sesión ordinaria de Cámara de Diputados. Puede ser que haya observado algunos puntos que no está de acuerdo o conforme a lo que evacúa el Tribunal Constitucional, él tenía que informar a través de su comisión con una aprobación plena de comisión a su plenario y el plenario seguramente aprobaba esa propuesta o trataban ahí mismo y recién a nosotros mandarnos a Cámara de Senadores seguramente para arreglarlos o de repente rechazar y eso no lo conocemos, pero arbitrariamente este señor envía. Es que yo soy presidente de una comisión, no tengo facultad yo de acudir, por ejemplo, a diputados sin a través del presidente de Cámara de Senadores. Eso es lo que está sucediendo y eso el pueblo boliviano tiene que saber. Hay una clara intención de perjudicar este proceso. Senador, ¿qué debería pasar hoy para demostrar esa buena intención y esa posibilidad de darle una solución a la situación grave que está viviendo el país ya con los bloqueos porque los perjuicios se están comenzando a generar desde diferentes ámbitos y el pedido es elecciones judiciales y renuncia de los magistrados. Hay quienes hablaban de acuerdo al trabajo que realiza la Asamblea la posibilidad de entablar una sesión por tiempo y materia. ¿Qué debería pasar hoy para que todo este tema se viabilice y se busque una solución, senador? Hoy día se van a reunir asambleístas que somos depositarios de la soberanía del pueblo boliviano, por lo tanto, no necesitamos bloqueos de ninguna naturaleza para poder presionar esta situación y por lo tanto, hoy día tiene que reunirse como depositarios de la soberanía del pueblo políticos responsables ante el pueblo boliviano para poder viabilizar la selección de candidatos a través de una normativa que tiene que salir de la Asamblea Legislativa actual y nacional. Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos, los bloqueos, yo vengo de organizaciones sociales, los bloqueos se hacen cuando hay un interés, una afectación estrictamente a las personas en forma individual. Yo puedo ir por el tiempo no puedo ir yo detallando las movilizaciones grandes que hemos hecho, por ejemplo, el último ha sido el 2019 o el 2020 entre julio y agosto donde prácticamente el gobierno irresponsable que quebran toda la institucionalidad del país estaba destrozando la economía, había una corrupción tremenda a la vista y no había avisos de convocatoria y eso significaba menor educación, cero salud y eso ha impactado al pueblo boliviano y por eso a través de nuestras organizaciones realmente constituidas a través de la Central Obrera Boliviana nosotros convocamos no como partido político, no defendiendo a una persona ni un grupo, ni siquiera a un partido, sino un interés nacional y ha tenido una gran respuesta, teníamos al tercer día 400 puntos de bloqueo que ciertamente perjudicó un par de días a la estabilidad económica en lo que estaba, entonces ahora hoy día tienen que reunirse políticos responsables para poder subsanar esto y esperemos que por tiempo y materia esta reunión se lleve y sean convocados nosotros seguramente a la asamblea o si no las tres, los dos cámaras por separado que tratemos de la misma manera por tiempo y materia conseguir hasta conseguir esta normativa. Su propuesta entonces es que sesionen por tiempo y materia ya para ir cerrando esta entrevista senador ¿quiénes han sido convocados al diálogo para esta tarde? Sí, primero está convocado a través del presidente nato de la asamblea que es compañero David Choquehuanca a los dos presidentes de ambas cámaras tanto de senadores como de diputados está el licenciado Andrónico Rodríguez el señor Guaitari y al mismo tiempo a las dos comisiones de ambas cámaras comisión de constitución comisión de justicia plural como tanto de diputados de senadores entonces ellos son los que se van a reunir no tengo entendido si están convocados los jefs de bancada también aunque tendrían que estar de las tres fuerzas políticas que tenemos representación parlamentaria ante la asamblea legislativa plurinacional Vamos a estar atentos entonces a que estas autoridades hoy a las 15 horas que es la cita vayan a tener la misma visión y puedan solucionar este tema para evitar mayores problemas como lo ha manifestado el senador senador muchísimas gracias un gusto haberlo tenido en Aviala gracias pues el agradecido soy yo hasta cualquier momento muchísimas gracias ha estado con nosotros el senador Félix Agpi haciendo referencia a la convocatoria para reunión para poder realizar el lanzamiento y tener elecciones judiciales en nuestro país la convocatoria es para hoy a las 15 horas vamos a hacer un seguimiento y por supuesto conocer también las repercusiones que van a continuar sobre este tema